qué importante es tener tu zapatilla ideal de entrenamiento dentro de tu armario para poder afrontar esos kilómetros semanales esos entrenamientos ya sabéis a la preparación de cualquier tipo de competición esta zapatilla que te va a dar ya no sólo comodidad también te va a dar buena adaptabilidad y a fin de cuentas también durabilidad con el paso de los kilómetros pero este 2023 nos ha deparado yo tenía un sinfín de sorpresas algunas de ellas realmente interesantes estás pensando en un modelo de entrenamiento atento porque creo que esta comparativa de hoy te conviene y mucho verlo así se ha revolucionado 2023 con el lanzamiento de tres renovaciones completas en su línea de entrenamiento y dentro de las probablemente una de las más conocidas hemos metido en esta comparativa la nueva asics gel cumulus 25 algunos acuerda de cumulus anteriores ya sabéis adiós al gel exterior bienvenida a este nuevo pure gel encapsulado y a fin de cuentas yo diría que tenemos una cumulus como más versátil de tacto también sensiblemente más blandito pero una zapatilla un poco más dinámica de lo que teníamos anteriormente además de ello con una base realmente ancha con el flight foam blast plus a nivel de media suela y fijaros cómo se ensancha un modelo de puro entrenamiento una zapatilla que está en torno los 251 gramos en talla masculina y unos 233 gramos en talla femenina y que si hablamos de drop tenemos 8 milímetros de drop zapatilla con un upper cómodo un upper de esos que amolda la mayoría de corredores para mí es una buena opción para todos aquellos que estáis rondando aproximadamente los 75 80 kilos hacia abajo y que busquéis una opción para entrenar a diario pero con la cual también poder competir porque no en distancias como podría ser la del maratón eso sí a ritmos más bien controlados y es que esta opción de asics y esta opción en este caso la cumulus que estoy convencido de que hay muchos lo habéis podido probar es una de esas claras opciones que el mercado nos ofrece dentro de esta categoría segunda alternativa creo que es de esas zapatillas infalibles una de esas tradicionales son estas brooks ghost 15 un modelo creo que es más tradicional si bien esta nueva versión tampoco ha cambiado mucho respecto su antecesor a la versión número 14 mantenemos un poco los estándares con el más alto de esta comparativa tenemos concretamente 12 milímetros de drop un modelo que está en unos 286 gramos de peso en pie masculino y unos 258 en pie femenino que te voy a contar de la voz que quizá ya no sepas pues zapatilla lo que os decía de corte un poco más convencional sin grandes florituras a nivel de tecnologías tenemos en media suela el dna love tuve dos es un buen modelo para todos aquellos incluso principiantes que digáis quiero una zapatilla para empezar y no sé con cuál decidirme creo que esta es de las que tiene un mínimo margen de error y es que es de esas infalibles también con una suela fijaros con cierto caucho cierta prominencia para que la podáis utilizar entrenando tanto en asfalto como también en tracción o en zonas un poco más pisteras de grava etc el dna love tuve dos amortiguación media en este modelo quizá un tacto algo más intermedio respecto a cumulus o incluso algún que otro modelo que ahora os mostraré pero que si hablamos de lo que os decía garantía de éxito de uno de esos modelos de comprar con los ojos vendados para acumular muchos kilómetros y que tenga un largo periodo de vida creo que la ghost en este caso versión número 15 es una de las alternativas no hay mejores o peores pero esas que ofrece realmente el mercado como potentes un poco más yo te diría divertida más dinámica un poco más de lo que la tendencia actual manda esta zapatilla el color ya llama de por sí las ganas de probarla pero estoy convencida que muchos sabéis de hoca y sabéis de esta zapatilla esta es clifton 9 la zapatilla que un poco yo te diría dan hombre a la marca la zapatilla que la marca o con la cual la marca arrancó su periplo runner y un modelo interesante porque uno porque fijaros que tenemos bastante más amortiguación que en los otros dos modelos que antes os comentaba y todo esto mezclado con un peso muy controlado también a tener en cuenta esos 5 milímetros de droga vía hoca que para algunos puede ser pues algo a tener en cuenta también deciros que la zona del arco en este modelo puede ser que lo notéis un poco yo lo notado y estoy convencido de que alguno que ha probado con hoca también la sucedida también gente plantillera si tenéis la oportunidad de probarla antes mejor incluso a nivel de media suela una espuma que si bien cierto de primeras dices puede ser muy blanda no es tan blanda pero eso o para mí tiene la gracia que por un lado amortigua pero al mismo tiempo tiene cierto dinamismo está clifton 9 además de ello que es algo más ligerita estamos en unos 249 250 gramos en pie masculino y unos 205 gramos en pie femenino a per cómodo fijaros como sube toda la zona de la quiles para protegernos en esta parte de aquí sin limitar o en este caso sí que nos genere ningún tipo de fricción a nivel de suela deciros que hoca para mí ha trabajado en el último año la durabilidad de sus materiales lo hemos visto en esta nueva clifton pero también lo hemos visto en algún que otro ejemplar de la marca hoca sin duda la clifton de esos modelos versátiles dinámicos que nos protege para acumular distancia pero también para tirar de ella en largas distancias y al mismo tiempo como habéis visto con este peso más bien contenido cuarta opción estas de los que sois amantes de homa que sé que aquí hay muchos de vosotros son estas homa r 2000 una nueva opción que se ha lanzado dentro de la marca toledana que me ha sorprendido mucho al principio se decía es una mixta para mí no es una zapatilla mixta para mí es una zapatilla de entrenamiento diario quiero que para llegar a mixta todavía le falta escalar unos peldañitos zapatilla eso sí que cuenta con la r por lo tanto dentro de esa línea más rápida de homa pero que cuenta con los elementos para mí de una zapatilla de entrenamiento diario y además de ello bastante ligerita tenemos una zapatilla que está en unos 260 gramos aproximadamente 10 milímetros de drop lo cual puede ser interesante también para los que busquéis protección en esta parte trasera pero ya os avanzo que es un modelo que podrás utilizar tanto en asfalto también en grava porque fijaros que el taco que lleva en la zona delantera lleva un micro fijaros una especie como de dientes que nos va a dar buena mordedura en esta parte frontal y a nivel de espumas fijaros tenéis un combo de materiales en el talón tenemos el fly reactive este tacto bastante más amable de hecho esta zapatilla cuando te la pones notas como el talón tiene un tacto mucho más muy hito que el de la zona delantera donde tenemos una espuma eva ellos lo denominan como phylon que sí que es cierto que aporta un puntito de mayor reactividad esta home r2000 además de ello con un upper acoplado que cuenta con las tecnologías el home sport tech para dar ventilación al mismo tiempo que buen fit y fijaros que cuenta con una lengüeta de estas tipo neopreno no sé cómo denominarla pero es una zapatilla muy versátil también te diría interesante para aquellos que busquéis un puntito más también durante vuestros entrenamientos que busquéis un poco más de velocidad tampoco os penséis lo que os decía que tenemos una zapatilla rápida estricta pero sí que nos permite pues alegrar el entrenamiento si en algún momento así lo necesitamos y también evidentemente el precio considerar que esta zapatilla está por debajo de los 90 euros y que creo que para muchos ya puede hacer la función sobre todo para entrar a diario como os decía y también para poder acumular kilómetros en distancias tanto medias como incluso también distancias largas antes hablábamos de la gos como una de esas zapatillas tradicionales una de estas zapatillas icónicas pues bien ahora te traigo otra y en este caso viene de mizuno y creo que ya bueno ya te lo aseguro cuenta con 27 versiones son estas mizuno wave rider 27 alguno no había oído hablar sobre estas zapatillas estoy convencido de que no pues bien un modelo también de drop tirando alto concretamente tenemos 12 milímetros de drop unos 280 gramos también una zapatilla de entrenamiento creo que está la palabra entrenamiento y la palabra caballo de batallas que me gusta denominar a mí creo que le queda como anillo el dedo una zapatilla estructurada pero que cuenta también en el talón como podéis ver aquí con la clásica wave esta placa de nylon que le da sobre todo rigidez en esta parte trasera pero también una transición un poco más guiada es un modelo incluso para gente que prone un poco creo que esta zapatilla le puede venir bien es estable es segura cuenta como podéis ver con una suela bastante bien marcada con lo cual nos va a generar ya no sólo tracción sino al mismo tiempo durabilidad es de esos modelos que corredores que también no quieran complicarse la vida de esas zapatillas que funciona a nivel de upper un upper tradicional mejorado respecto a la versión número 27 26 perdonad con algunos acabados y estos impresos 3d con una especie como de maya jacquard que la verdad que envuelve realmente el bien el pie y al mismo tiempo transpira que ya sabéis que siempre es importante y con la amortiguación este misuno energy que se encuentra ahora en toda la media suela y que juntamente con la placa wave nos va a dar por un lado la amortiguación y la protección necesaria para el día a día y al mismo tiempo ese punto de estabilidad y dinamismo que podamos requerir en algún que otro entrenamiento poneros las manos sobre la mesa sentados donde estéis porque otra de esas zapatillas de entrenamiento creo que ya valedoras dada la experiencia que lleva dentro del mercado y también porque new balance la lleva trabajando año tras año son estas 1080 atención v13 seguramente el recién o el lanzamiento más recién de todos los que os estoy presentando una 1080 v13 distinta a lo que teníamos en la v12 en la v11 y ya no te digo en la v10 o para atrás completamente distinta y ahora os cuento el por qué lo primero porque tenemos un tacto de espuma un fresh foam x con una densidad bastante más bajita si bien es cierto que para mí ha perdido un poco de push para mí ha ganado en términos de confort con lo cual corredores que busquéis un tacto amable un tacto suave un tacto blandito creo que está 1080 con respecto a los modelos que tengo aquí encima de la mesa es probablemente una de esas que mejor ofrezca ese ratio una de amarilla que también ha ganado igual que en alto también ha ganado en ancho fijaros con una base bastante prominente no quiere decir que para el pronador estricto le funcione bien pero si tienes una leve pronación creo que la 1080 te puede funcionar también deciros que es de esas zapatillas para andar muchas horas gente que turistea y busca un zapato cómodo creo que la 1080 es de esas zapatillas que encaja modelo que también ha bajado sensiblemente su drop concretamente tenemos 6 milímetros de drop y también una de las más ligeritas 265 gramos aproximadamente en pie masculino y unos 205 en pie femenino el upper fijaros que también ha cambiado un poco la estructura el diseño el acabado de la lengüeta ofreciendo un material similar al nip pero con un poco más de espacio en la zona delantera creo que es una de las cosas para mí destacables de esta respecto a la anterior versión con un contrafuerte fijaros en estos mullitos que te hace sentirte prácticamente como el sofá de tu casa y finalmente con una suela más o menos prominente pero fijaros esta especie como de tacos que tienen cierto relieve y que ya desde que impactas o comprimes en ellos fijaros que tienen cierta compresión directamente plasmada en el flash form x zapatilla que se ha hecho un puntito más rígida para abarcar distancias un poquito más largos y también fijaros con estos surcos que por primera vez los vemos dispuestos verticalmente en esta zona delantera de la zapatilla y atentos porque me queda tres alternativas y una quizá algunos desconocíais que viene de salomon que aprecio también muy contenido pero una zapatilla que se asemeja oa mí a nivel de sensaciones a lo que la propia pegasus de nike me ha generado en alguna ocasión pero en este caso incluso como más rapidita se trata de estas salomon aero blaze una zapatilla que da nombre a esta línea aero que forma aeroglite aero blaze y aero bolt dentro de salomon y es una zapatilla sin grandes cosas sin grandes cosas que contar pero sí que es cierto que a nivel de rendimiento es un modelo que a mí me gustó personalmente y mucho y ahora os voy a contar porque primero a nivel de media suela tenemos el energy foam si bien cierto es un poco durito al tacto es bastante reactivo y además de ello combinado con una zapatilla que no suma mucho peso de hecho estamos hablando de unos 247 en pie más cuneo y unos 213 gramos es una zapatilla que permite por qué no alegrar el ritmo durante esos entrenamientos zapatilla en este caso también de 8 milímetros de drop igual que hemos visto en algunas que otras zapatillas de la comparativa y una media suela de no super amortiguación pero que tiene el estándar para aquellos corredores que estéis alrededor de los 70 hacia abajo 75 hacia abajo zapatilla también más económica de precios si no me cuesta en unos 130 euros que creo que puede servir tanto para rodar a diario como incluso si tenéis algún otro entrenamiento esporádico un poco más intenso defenderos bastante bien un upper que cuenta con un engineered mesh algo rígido al tacto quizá tampoco es el más cómodo de la comparativa pero se adapta a la mayoría de pies con el sense fit en la zona media lengüeta acolchadita como podéis ver aquí acolchaditos medios y finalmente una suela que para mí es otro de los grandes atractivos de esta salomon aeroblase cubierta de caucho contra grip como bien sabéis de salomon y esto implica ya lo sabéis muy buena atracción en terrenos secos en terrenos húmedos con esta zapatilla y yo corrí la salomon run de barcelona que combina escaleras bajadas pendientes arena grava asfalto etc y no tuve ni un solo problema así que a punto o apuntad esta aeroblase porque creo que dentro de esta categoría de entrenamiento puede ser sin duda una de estas grandes sorpresitas sketchers cuidadín porque la go run right 11 ha cambiado y mucho señores y señores ya no sólo estéticamente sino también a nivel de números y a nivel de tecnologías tenemos una batería de 6 milímetros de drop y un modelo que está en torno a los 281 gramos en pie masculino y unos 125 gramos en pie femenino 225 perdonad zapatilla que se ha transformado yo te diría respecto a lo que teníamos anteriormente si bien mantiene un poco la filosofía de intentar buscar una pisada más de medio y ante pie también buscado o a través de la tecnología hiper arc y este arc fit interior que cuenta con una plantilla fijaros más prominente en el interior y que está buscando darnos un poco de estructura en esta cara interna la verdad es que al principio puede ser que notéis como la zona del puente o se estrecha un poco más simplemente mi recomendación es que le deis tiempo a la zapatilla y que se os amolde finalmente a vuestros pies para mí zapatilla de entrenamiento controlado una zapatilla incluso regenerativa porque básicamente porque como podéis ver en la media sola ya no tenemos el hyper burst de antes un poco más durito más rígido ahora tenemos el nuevo hyper burst ice que básicamente cuenta como con dos dobles densidades una externa fijaros en color translúcido transparente que lo que le da es un poco de forma un poco de chasis a lo que hay interiormente que es un tacto una densidad menor bastante menor y es que estas zapatillas de estas blandas que hoy te ofrezco en esta comparativa todo esto combinado con una placa en forma de h que sketches ya sabéis que trabaja en muchos sus modelos y que además de ello nos lo ponen en esta zona de los metatarsos no es una placa completa ni tampoco tiene la rigidez de las placas que muchos habéis podido probar es una placa simplemente algo más adaptativa que se adapta mejor al terreno y que pues eso da en la zona del metatarsos un poco más de seguridad caucho con el material o en este caso el fabricante gutier fijaros que han subido también el perfil y la prominencia de esta goma para dar un poco también de protección y al mismo tiempo durabilidad y reducir el desgaste de la suela también protegiendo este hyper burst ice un upper de engineered mesh algo denso en algún puntito del contrafuerte fijaos que la lengüeta es de estas verdaderamente acolchaditas pero eso sí para los que busquéis confort creo que la right 11 es una de esas opciones que el mercado nos ofrece y sin duda una de esas candidatas que este año más nos ha sorprendido y para el final me dejado una opción de entrenamiento por una opción de entrenamiento distinta y también porque oye altra ya sabéis que la marca estadounidense de yuta ha sido siempre conocida por lo clásico de los 0 milímetros de droplo de los balance cushioning platform pues bien hoy te ofrezco una zapatilla de entrenamiento igual que pasaba por ejemplo con la home r2000 de entrenamiento un poco más alegre y también una zapatilla para un corredor de peso algo más ligerito ahora os cuento el por qué se trata de estas altra fwd experience como dice la propia palabra es una nueva experiencia de entrada de alta lo más significativo es que por primera vez se sube a los cuatro milímetros de droplo parecía impensable hace un año que esto sucediera pues bien ha pasado y lo ha hecho en este primer modelo zapatilla que a nivel de media suela cuenta con un eva bastante convencional de hecho no tiene ningún nombre científico ni nada raro es un eva duro al tacto que para mí es lo que limita un poco también el tipo de corredor creo que es la opción por lo que os decía para gente por debajo de los 75 gramos pero para mí la gracia es que es una zapatilla bastante ligerita además de estos cuatro milímetros de drop tenemos un modelo que está rondando los 250 240 gramos con lo cual ya os adelanto que teniendo en cuenta el tipo de zapatilla que tenemos delante o el tipo de zapatillas de esta comparativa es de admirar media suela que cuenta con lo que os decía esta espuma mantenemos un poco la orma sensiblemente más ancha con el food shape ya sabéis que altra trabaja en todas sus zapatillas y un upper tradicional con un material engineered mesh de tacto más bien rígido pero la verdad es que amolda bien el pie y fijaros como la continuidad del aquiles se está haciendo una tendencia dentro de este sector y finalmente una suela más ancha como estamos acostumbrados en la zona del metatarso pero fijaros como también juega con estas formas más bien encorvadas este formato tipo balancing que nos da una transición amable sin dejar de lado la singularidad ni la naturalidad del movimiento libre en la zona de los metatarsos y una pisada un poco más ensanchada en esta zona del metatarso altra ya lo veis que con esta nueva fwd experience nos ofrece algo distinto que al menos hasta la fecha nunca antes habíamos probado de la marca americana bueno ya habéis visto que la categoría del entrenamiento da muchas opciones para prácticamente todos los públicos para los que seáis de tactos más amables para los que busquéis de mayor agilidad vuestros entrenamientos para los que busquéis hormas más o menos anchas mejor o peor tracción ahora hemos dado varias opciones que este 2023 nos ha deparado y ahora también nos gustaría que tú nos dijeses de todas estas o incluso alguno que hayas podido probar cuál de ellas dentro de esta categoría de entrenamiento incorporarías en este listado como siempre tenéis el reportaje completo de esta selección de zapatillas en nuestra página web en ronning review.com gracias como siempre y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!